Sonora, Baja California y Baja California Sur. Nos dejó a muchos despiertos y otros no los sintieron. Gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación. Pues, como bien dice, de hecho, el sismo se originó en la parte central de lo que es el Golfo de California, muy cercano a lo que es un poquito al norte de Santa Rosalía y también cerca de Guaymas, ¿verdad? Toda esa región. Entonces, fue dentro del sistema de fallas que están ubicadas en toda la región del Golfo de México, que aunque no las vemos nosotros porque están, pues está ahí el fondo oceánico y el mar, ¿verdad? Pues en esa región hay gran cantidad de fallas que continuamente están presentando gran actividad sísmica. No continuamente un sismo de 6.3, que es de una magnitud, digamos, intermedia, pero históricamente ya han ocurrido sismos ahí de magnitudes grandes. Sí. Víctor Hugo, ¿podríamos decir qué es la falla de San Andrés? No, 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 no. Porque es lo que aquí, pues en redes sociales... Es que aquí... Por eso le pregunto... Aquí pasa cualquier cosa... Y a eso se le atribuyen. La falla de San Andrés. Y explique... Bueno, no es el tema de qué es la falla de San Andrés, pero muchos estuvieron preguntando y haciéndose ese interrogante. Entonces, ¿no tiene nada que ver? No, o sea, tienen que ver. Tienen que ver porque todas las placas, pues, tienen este... Hay fallamiento y hay lugares en donde tiembla, ¿verdad? En la placa de Cocos y en la placa norteamericana y todo, y la del Pacífico, que son tres grandes placas, pues también ocurren racismos. No importa cómo se le llame, porque la pobre placa de San... La falla de San Andrés, pues, anda por todos lados, ¿verdad? Claro. Entonces, pareciera... No, mire, la falla de San Andrés es donde ocurrió aquel sismo de San Francisco de 1912, donde está muy... 1907, y está muy estudiada, ¿verdad? Entonces, es lo que luego algunos lo conocen también como parte del cinturón de fuego ese. Pero es un sistema de fallas que está alrededor de todo el Pacífico. En todos lados hay este fallamiento. Y es eso, esa falla, que ya tiene... va tomando diferentes nombres, porque no es una sola falla, es un sistema de fallas. Termina allá al norte de Baja California, en los límites con Estados Unidos, por donde fue el sismo de Mexicali en el 2010, un sismo de magnitud 7.2. Y de ahí, hacia abajo también hay fallas, pero ya son de otra forma, ya no son de ese mismo tipo. Por eso lo hacen diferente. En el Golfo de California, lo que se está creando es nuevo suelo oceánico. Hay un sistema de fallas que no son todas... Tienen más o menos la misma orientación, pero no son completamente una después de otra. Y ahí está saliendo nuevo del manto, ahí sale continuamente suelo oceánico, es decir, como magma, pues. Y eso origina todo ese fallamiento. La península de Baja California, no hay que olvidarlo, estaba antes situada, hace millones de años, situada muy pegadita a lo que es ahora Sonora y Sinaloa. Por eso es que esa forma, si nosotros vemos un mapa, vemos que embona perfectamente la península con la parte continental. Pero como se está moviendo, pues se está moviendo la placa de Norteamérica en un sentido opuesto a la del Pacífico. Hoy es lo que origina estos sismos, que no son ajenos, ni son anómalos, ni nada de eso. Lo que pasa es que de magnitudes grandes, o intermedias y grandes, no se originan cada ocho días, ¿verdad? Eso va a ocupar, son años, y se volvió a originar uno. Víctor Hugo, podríamos esperar nuevas réplicas importantes. Digo, que ya ha habido algunas, pero alguna que alcance la magnitud del que se registró en la madrugada. Aquí, yo como periodista, pues comúnmente sé que hay sismos, pero la verdad que se sientan. Eso es lo curioso, ¿no? Y sobre todo que aquí despertó a la gente en la madrugada. No, claro que sí, porque los sismos que ocurren ahí son muy comunes que ocurran, como les mencionaba, en el suelo, dentro de la corteza, a cierta profundidad. Pero muy cercano, digamos que en la parte central del Golfo. En la parte central del Golfo, pues, las poblaciones cercanas, como es Santa Rosalía, o Guayba, puede estar a casi 100 kilómetros. Por eso es que únicamente sienten los más fuertes. Y si es muy posible que siga temblando, si no hay mismo en otras regiones. Pues, mire, desde lo que es el Golfo allá cerca de Mexicali hasta el sur de La Paz, hasta Los Cabos, ahí continuamente tiembla. Entonces, sí puede originarse un sismo, digamos, hasta de magnitud 7, ¿verdad? En algún lugar a lo largo del Golfo. Es mínimo el tiempo que dura. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto duró este? ¿Se tiene el dato? Mire, un sismo está asociado a una región, a un área. No es un puntito, no es un puntito que se libera. Cuando nos rompemos la camisa o una playera, un pantalón por un descuido, en un punto empieza la ruptura, pero si damos el jalón, pues, va a ser una longitud grande. Depende del jalón. Entonces, eso también está asociado con esas fallas. Entonces, empieza en un puntito, pero el área de ruptura puede ser de 20, 50, dependiendo de la magnitud, 20, 50, 100 kilómetros o más, ¿verdad? Ok. Este es menor, son de cuántos kilómetros, 40, ponga usted. Entonces, en romperse esa falla puede llevar, otra vez, dependiendo de lo del sismo, 15 o 20 o hasta 30 segundos. Ahora, esa es la duración en la que se rompe, se libera la energía, 20 segundos. ¿Cuánto tiempo lo va a sentir usted? Pues, depende en dónde esté. Yo no lo sentí, para mí no duró nada. Sí. Porque estoy lejos. Yo no lo sentí como de... Eso depende de en dónde esté, el comportamiento del suelo, si está usted en un edificio. Bueno, esos son parámetros que lo describe el observador, el que está ahí, ¿verdad? Ok. Para aquellos que son más... Pues, que tienen más miedo a este tipo de sistemas, de fenómenos, Víctor. Pues, ustedes tienen una alerta allá en el centro del país, pero no sé si hay alguna especie de aplicación, algo que tenga el Servicio Sismológico Nacional, ya sea para estar monitoreando, o algo que alerte a lo mejor. No sé si exista. Usted, que es el especialista, platíquenos. Pues, mire, lo que se dio aquí fue a partir de... Después del sismo de 1985, por la distancia que había donde se generan los sismos fuertes, que es más de 300 kilómetros, ahí se daba... Algunos colegas de aquí de ingeniería, y después se hicieron una asociación civil, que es el CIRES, actualmente, es el que hace esos proyectos. El chiste es que para esos alertamientos no sirven, no funcionan para sismos que están muy lejos y que son de magnitudes muy fuertes. Entonces, tal vez no valdría la pena para regiones en donde se generan sismos. Por ejemplo, ahí en Baja California, ¿verdad? Que los sismos a lo mejor ya van a llegar atenuados. Entonces, a lo mejor los... En lugar de alertarlos, los alarmarían. Entonces, bueno, eso depende de las circunstancias de cada región. Ajá, entonces, aplicaciones, pues, que hasta ahorita, de parte del CIRES, habría que ponerse a ahorrarlo con estas personas del CIRES, pero lo que hay... Ellos están generando uno, pero no para cualquier región de la mexicana. Hay personas que dicen, bueno, ya sé que no es médico usted, pero en la experiencia que tiene de esto de los sismos, dicen que se encuentran mareados, mareadas, atarantados. Sí, algunas veces... Sí, 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 bueno, es algo común, como usted bien lo dice, ¿no? Soy un especialista. Sí. Pero sí, continuamente, principalmente cuando son muy leves... Bueno, cuando son fuertes, pues, ni hablarlo, ¿verdad? Pues, uno lo siente, no hay duda, pero hay veces que cuando son muy ligeritos, que, como les digo, si está uno muy alejado o si el cimo de por sí es pequeño, existe de todos modos un manejo, entre comillas, o una agitación que muchas veces pasa desapercibida por otros, pero otras personas sí lo sienten. Es cuando sienten un pequeño mareo, ¿verdad? Hay gente muy sensible, muy sensible. Eso sí se da... Sin ser médico, le puedo decir que mucha gente lo comenta. Sí, ok. Sí, es lo que... Entre personas que no sintieron nada otras manifestaron eso, otros de que estaban soñando y sintieron el movimiento y de todo. Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo que se nos haya pasado preguntar? Pues, de todos modos, hay que hacer un análisis en cada región en donde vivimos y la mejor protección es que todo esté en su lugar, que todo esté bien construido, ¿verdad? Porque finalmente los desastres se hacen en gran parte porque están las cosas mal calculadas, ¿sí? Entonces, o desde, por ejemplo, una carretera que está por algún lugar en donde puede haber laderas que se desplomen, edificios que no estén o casas que no estén bien cimentadas, pues, entonces hay que ir analizando todo eso y hacer un análisis de la sismicidad histórica y los estudios del suelo que hay en esas regiones para ir disminuyendo la probabilidad de que ocurra alguna desgracia. Muy bien, pues, le agradecemos mucho al integrante del Servicio Meteorológico Nacional, Víctor Hugo Espíndola, por estar con nosotros y hablarnos de este tema que ha sido, pues, el tema desde la madrugada hasta ahorita. Gracias. No, gracias a ustedes por su atención. Sí.